Desde el 24 de febrero que empezó el conflicto en Ucrania, más de 10 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y más de 6 millones se encuentran distribuidos por todo el país. Esto ha generado que estas personas no tengan un acceso a la salud adecuado porque primero hay una gran presión en los centros de salud que antes atendían una población determinada y esta población ha podido doblarse y en algunos casos hasta triplicarse. Y luego, la ayuda de medicina. En los centros de base, o simplemente, por lo tanto, hay un poco de 15 personas, por los que necesitan ayuda. Les necesitan más preocupación, más necesitas para ellos. O sea, alguien no puede conseguir un insulín en el agua, alguien no puede cambiar el pampers. Nadie sabe cómo y cuándo pueden volver, y si es posible para renovar su camino de vida, o si deben comenzar aquí, desde la caja, o en el otro lugar. Gracias por ver el video.